El cine mexicano ha sido pasarela de bellísimas figuras sin las cuales no se hubieran contado tantas historias de amor alado de reconocidos galanes que hicieron época. Hoy vamos a recordar a Marta Valdés, considerada por muchos como una de las más bellas actrices de la época de oro. Trabajó con grandes estrellas como Germán Valdés Tintán y Mario Moreno Cantinflas. Tuvo unos ojos bellísimos. Incluso llegaron a ser comparados con los de María Félix. Y sin más preámbulos, acompáñenme a repasar parte de su vida y su obra. El cine de los años 50 nos contaba bellas historias que embelezaban al público por el glamour de sus producciones. Muchas de ellas eran inspiradas en películas hollywoodenses. Fue un cine que nos acostumbró a disfrutar de bellas esculturas vivientes. Actrices con hermosos rostros y cuerpos esbeltos que escribieron con su talento y majestuosidad cientos de películas en la gloriosa época de oro. Marta Valdés fue una de ellas. Su presencia resultó arrolladora desde sus inicios. Fue descubierta por Gregorio Wallerstein, el zar del cine mexicano, impulsor de grandes estrellas. La imagen de Marta, impresa en una fotografía, ya no pudo ser borrada de la mente del prestigiado y afamado productor en cuanto la tuvo en sus manos. La hermosa jovencita había posado con éxito para el Club de Fotógrafos de Ciudad Juárez, donde ella vivía con su familia, aunque nació en Tijuana el primero de enero de 1928. El cine sería el destino que la bella Marta tenía frente a sus ojos. Inesperado y excitante, atrás iban quedando los recuerdos de sus primeros estudios en Ensenada, Baja California, y los de secundaria y bachillerato que cursó en Estados Unidos, lo que le permitió hablar inglés a la perfección. Wallerstein y su poderosa productora Filmex echaron a andar la maquinaria del departamento de publicidad que promocionó a Marta Valdés con miras al estrellato definitivo. Marta sabía que los directores eran quienes ejercían influencia con los productores para promover la carrera de los actores. Y los primeros que creyeron en ella para darle un papel que le permitiera hablar frente a la cámara fueron Alejandro Galindo y Tito Davison. Es por ello por lo que Marta Valdés hizo su debut fílmico en las películas Nunca es tarde para amar, donde destacan Libertad de la Marque y Roberto Cañedo, y Las infieles, donde Marta comparte el set con otras hermosas actrices, como María Tuglas, Rita Macedo y Dacema Dillian, con la presencia galante de Armando Calvo. Ambas películas fueron filmadas en 1952, cuando Marta contaba con 24 años. La imagen juvenil de Marta Valdés comenzaba a ser apreciada en los estudios, y los directores se percataron del imán de su belleza. Ya instalada en la Ciudad de México, Marta Valdés comenzaba a abrirse paso entre otras hermosas actrices. Aunque llegó muy joven a los sets cinematográficos, su deslumbrante belleza fue el motivo por el cual productores la aprovecharon para interpretar a Esther en la película Las Tres Helenas. A dos años de su debut, Marta se revelaba como una de las bellezas más contundentes del cine mexicano. Llamó la atención de figuras como Mario Moreno, quien la incluyó en su película Caballero a la Medida, donde también aparece el inolvidable Ángel Garaza. Y es que Cantinflas, donde ponía el ojo, ponía la bala. Tenía una gran debilidad por la belleza. En sus películas cincuenteras, contrató a actrices que causaban furor, como Tere Velázquez, Elsa Aguirre, Lilia Prado, Miroslava. Pero el mismo mexicano no fue el único en integrar a hermosas mujeres en sus elencos. Germán Valdés Tintán también gustaba de hacerse acompañar de atractivas debutantes. Con este genial cómico, Marta Valdés tuvo oportunidad de participar en varias películas, comenzando por El Hombre Inquieto, al lado de la abuelita del cine, Sara García. Después le siguieron El Gato Sin Botas, Los Tres Mosqueteros y Medio, Las Mil y Una Noches, y Vagabundo y Millonario, con la que Marta cerró su ciclo fílmico al finalizar la década de los años cincuenta. No sin antes ofrecer a los cinéfilos una gama variada de personajes que la hicieron versátil. Encarnó en sus melodramas y comedias el ideal del glamour, como muy pocas. También fue bien vista su figura en cintas al estilo western. La suerte estaba de su parte. Marta Valdés fue llamada para actuar en otras cintas, entre ellas, espaldas mojadas, como Galán tenía a David Silva, y donde la actriz dio clara muestra de su capacidad actoral. Su hermosa mirada había conquistado al cine. Tenía hermosos ojos. Hubo quienes consideraron que eran tan bellos como los de María Félix. Marta Valdés nació para ser captada por la cámara. Los periodistas cinematográficos alabaron su belleza. Y precisamente fue uno de ellos quien se convirtió en su esposo, Fernando Morales Ortiz, reconocido periodista, compositor y argumentista de cine. Fue fundador de la revista Novelas de la Pantalla en 1940. También participó en la fundación de la agrupación Periodistas Cinematográficos Mexicanos PESIME, institución que presidió en dos ocasiones. En 1949 se inició como argumentista de cine con las cintas Eterna Agonía y El Diablo no es tan diablo, entre otras. Marta Valdés fue mamá de una hermosa niña. Su familia fue lo más importante para ella. Al igual que muchas bellezas en ascenso, se retiró del cine en forma repentina. Su vida privada fue tan impenetrable como su belleza. La bella actriz dijo adiós a las cámaras en 1959. Nos dejó 19 películas en 7 años de carrera. No se le volvió a ver más bajo la candente luz de los reflectores. Murió el 20 de noviembre de 2014. Esta hermosa actriz deja huella indeleble en la historia del cine mexicano. Se despidió en silencio, preservando para el recuerdo las maravillosas historias de amor donde tomó parte y que la hicieron inolvidable. El cine no hubiera brillado igual sin el encanto de bellos rostros como el de Marta Valdés. Formó parte de una generación de actrices que se caracterizaron por tener un desenvolvimiento natural. Tenía una figura esbelta, perfecta. Lástima que se retiró del cine en la cúspide del éxito. A continuación, vamos a recordarla con otras luminarias con quienes trabajó en los fabulosos años 50. Y sin más, hasta aquí esta historia. ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!